Hace un frío del copón. Hemos entrado a un onsen, bueno, a un sento, que es parecido. Hemos estado en la sauna súper bien. Y a las cuatro o las cinco se ha puesto a nevar. ¡Ay! Por favor, ¿dónde está la primavera? ¡Buenos días a todos! Ya estamos preparados. Aquí es donde hemos dormido, ya lo habéis visto. Ahí están las bicicletas. Y hoy, aunque veáis que hace un solecito buenísimo, hace un frío del copón. Habrá ahora mismo unos dos o tres grados. Vamos a hacer un poco de turismo para intentar que este sol suba la temperatura ambiental porque hace muchísimo frío. Y si ahora nos ponemos a ciclar, que la mayor parte de lo que nos queda de carretera es cuesta abajo, nos puede dar un tabardillo sideral cósmico que ríete tú del coronavirus. Aquí está Irene, que la pobre se ha quedado un poco sin voz. Menos mal, mucho más descanso. Y no puede hablar, así que hoy haré yo los videos. Sí que puedo y no estoy sorda, ¿eh? Nos estamos dirigiendo ahora mismo al mar de Japón, que está en la parte central al norte. Suele hacer más frío que en el Pacífico, pero claro, ahora como estamos todavía a 700 o 600 metros de altura, pues hace mucho frío. Así que vamos a ir bajando, a ver si mejora un poco. Y vamos ya a bajar, 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 hasta las Islas del Sur para ver si nos podemos poner el pantalón corto. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos bajado ya de la montaña. Estamos, nada, a 100 metros de altura, a 20 kilómetros de la playa. Y se nota muchísimo la temperatura. Ahora mismo estamos a 9 grados. El cambio es brutal. Acordaros que ayer estábamos a 2 grados, creo, a esta misma hora. Hemos venido aquí a un parque. Nos lo enseñamos para dormir. Hay unas casetas y, bueno, nunca nos han puesto ningún problema. Siempre que hemos hablado con la gente, nos dicen, sí, echar aquí a la tienda, si no molestas a nadie, no pasa nada. Hemos entrado a un onsen, bueno, a un sento, que es parecido. Hemos estado ahí en la sauna súper bien. Impresionante. Así que ahora vamos a relajarnos, vamos a cenar bien de verdura y a dormir. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues esta es la caseta donde hemos dormido. Es una caseta de marionetas automáticas que abren en verano. Hoy tenemos poco, bueno, poco, tenemos 40 kilómetros porque vamos a dormir a casa de una chica warm-sour. Couchsurfing. Couchsurfing. Porque mañana y pasado dan lluvias, entonces nos va a acoger esta chica durante estos días. Así que tendremos tiempo para ir a la biblioteca y editar vídeos, que tenemos mogollón de vídeos para editar. A ver si está abierta la biblioteca, que esa es otra. Estamos en un pueblo al lado de la capital de Toyama, que se llama Toyama, la casualidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha estado toda la noche lloviendo hasta eso de las 4 y a las... Sí, pues eso, a las 4 o las 5 se ha puesto a nevar. Ahora parece que está subiendo un pelín la temperatura, 2 grados. Así que hemos preparado las bicicletas y vamos a salir a ver lo que nos espera. De momento no hay viento, parece que se ha calmado un poco el tiempo. Ay, por favor, ¿dónde está la primavera? ¡Gracias! Llevamos ya 4 horas de pedaleo. La verdad es que la etapa de hoy era un poquito ambiciosa. Creo que salían 70 kilómetros y dos puertecillos pequeños. El tiempo está empeorando. Ha habido un momento que ha salido el sol, pero ya se está poniendo otra vez peor. Nos faltan todavía 30 kilómetros para llegar a nuestro destino. No hemos comido todavía, pero bueno, vamos bien. Es que estamos aprovechando porque hoy sucede algo que solo ocurre en un periodo de tiempo de 300 años. Y es que tenemos el viento a favor. Sí, entonces estamos aprovechando todo lo posible para avanzar y a ver si podemos llegar pronto y ya comemos y nos establecemos y descansamos. Son ya las 6 y 20, hace mucho frío, se ha despejado, con lo cual la noche aún será más fría y habíamos encontrado un parque aquí que ponía en el mapa algo como de acampada, acampamento. Íbamos a acampar aquí, pero nos hemos dado cuenta de que cierran, han cerrado los baños ya, ya están hechociendo y nos toca buscar cualquier cosa para pasar la noche. Lo malo es que estamos justo en medio de una ciudad muy turística. Lo bueno es que hemos visto un montón de parques y uno de ellos tiene muchos templos. Parece un lugar tranquilo, vamos a ir a chequear, esperemos encontrar algo aceptable. Sí, porque no tenemos mucho más rato para estar buscando. Bueno, hemos llegado a la zona de parques templos que habíamos encontrado y la verdad es que es una zona súper tranquila, porque está como al final de la ciudad, es una zona residencial, no hay nadie, no hay ningún ruido. Y hemos encontrado un techo en este parque, que no sé si se ve, pero bueno, un techo de estos que hay en los parques de Japón. Y aquí nos vamos a quedar, porque no tiene sentido buscar más con días de noche y aquí vamos a estar bien. Lo malo es que no hay baños, pero bueno, tenemos agua suficiente, hemos cenado y todo, así que mañana levantarnos y a seguir el camino. Sí, a ver si hace menos frío.